Para los prestadores de servicios turísticos, la obra del puente de Caleta y Caletilla va lenta. Los trabajos se iniciaron hace meses, sin embargo, por el paso del huracán Otis, se retrasaron unas semanas. Para llegar al embarcadero y cruzar a la isla de la Roqueta, el turismo tiene que pasar por un puente provisional de madera. La temporada vacacional de verano está por iniciar. Los prestadores de servicios esperan que la obra no afecte el arribo de turistas. Ahí van, ahí van con la obra. ¿Cómo la ve? Despacio, pero van. ¿La ve lenta? Van a, pues sí. Pero va a traer beneficios, ¿no? Claro que sí. Ahorita a lo mejor es incómodo pasar por el puente de... No, pues sí. Esperan que los trabajos queden concluidos antes del periodo vacacional de fin de año. Jesús Tiradona Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.